Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos primero con el tema que tenemos comprometido. Muy bien, bueno, pues es el indicador oportuno de manufacturas que genera Inegi para el mes de abril. Bueno, pues su rango es un poco abierto, un poquito abierto, porque dice que la manufactura en el mes de abril a tasa anual puede haber crecido entre el 0.2% anual hasta el 6%. Ah, bueno, o sea, el rango está chiquito. Entonces, hay una alta probabilidad de que en ese rango le atine, ¿no? Sí, sí, puede ser. La estimación que se llama puntual, no casting como se llama, técnicamente es 3.1%. 3.1% es un buen desempeño de la manufactura, sobre todo considerándola o comparándola con cifras de meses anteriores que fue mucho más abajo, incluso 0.5% anual en algún mes, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe esta estimación de mejora? Bueno, pues el viernes pasado vimos aquí las cifras oportunas de balanza comercial para abril. Y dentro de estas, pues se destaca que las exportaciones totales están creciendo al 11.4%, pero ya la parte de manufacturas, que es lo que nos atañe, está estimando INEGI que crecieron las exportaciones 12.9% anual. Y dentro de este crecimiento de las manufacturas, si le metemos la lupa, la parte automotriz está creciendo, que es como la mitad del total de la manufactura exportada, está creciendo 27.7% y la parte no automotriz está creciendo en 6.1%. Entonces, gracias a las exportaciones, vamos a ver mejores cifras en abril. Ahora, también hay que mencionar que en el mes de abril y marzo, como a veces la Semana Santa cae en marzo, otras veces en abril, pues cuando cambia de mes la Semana Santa sí se distorsionan mucho los datos, por más que se le quiere aplicar luego series desestacionalizadas, ¿no? Pero, en parte, se puede explicar estas cifras de balanza comercial que son no desestacionalizadas, pues precisamente por el efecto de cambio de mes de Semana Santa para este año, que favorece al mes de abril, ¿no? Bueno, entonces, lo que nosotros vemos es que es muy probable que contra un crecimiento que debe haber sido mayor al dato preliminar, que fue 2% del PIB al primer trimestre, quizás sea 2.2%, cuando ya se den las cifras definitivas, lo que vemos es que el segundo trimestre sí es probable que sea más fuerte, segundo trimestre, porque es donde está todo el gasto electorero concentrado, el gasto de inversión pública en los proyectos faraónicos de gobierno y otros proyectos que se están desarrollando, que se está invirtiendo fuerte en ellos, para generar, pues, un aspecto de mayor actividad económica y jalar votos para el partido en el poder, ¿no? Entonces, sí, sí es probable que tengamos un segundo trimestre con mayor fuerza en el crecimiento que el primer trimestre. Pero sí lo que prevemos es que para la segunda mitad del año puede darse un frenón importante en la economía porque no hay recursos, no hay suficientes recursos. Incluso, pues, vemos que los saldos de pago a proveedores por todos lados del sector público se están aumentando y va a ser incluso difícil que puedan cobrarse todos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Vi que te quedaste un momento para escuchar el reporte de este Juan Carlos Anaya, del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El panorama que planteé es terrible, ¿eh? Terrible, pues, con la sequía tan extrema que hay. Terrible, pero es... Añádele crimen organizado. Terminizado. Exactamente. Crimen, sequía. Falta de financiamiento. Retiro de programas, ¿no? Todo eso hace... Cancelaron el Banco de Desarrollo del Campo, así, pum. Pero es que, o sea, qué absurdo, porque no hay nada que... O sea, la banca comercial no le entra al campo. Nada. Y añádele las puntadas del maíz, restringir el maíz transgénico. Un verdadero desastre, ¿cómo está? ¿Para dónde voltees? Yo no sé cómo la gente no puede ver la complejidad que tiene el país en frente. A ver, tenemos una duda. No quiero sesgar y dejar sin respuesta al público que muy gentilmente nos ve y nos pregunta. Verónica. Hola, Verón. Hola, Ernesto. Buenos días. Alex Escaldrufo dice, y esperamos que ese dólar siga barato. De otro modo, la importación de alimentos nos atraca carísimo. Aunque los especialistas financieros nos podrán dar una mejor opinión en ese supuesto escenario. Por ejemplo, un dólar caro aunado a un aumento en importación de alimentos. Aquí la pregunta, ¿el impacto es a nivel mundial? Sí, el dólar está, el peso mexicano está fuerte. El tipo de cambio aquí está barato el dólar. Básicamente por un efecto global. Y es un exceso de liquidez. Los bancos centrales y la Reserva Federal han disminuido el ritmo al cual está retirando liquidez excesiva que se inyectó durante la pandemia. Y por otra parte hay más de 70 países que como México o como Estados Unidos están gastando fiscalmente, ¿no? Están gastando como locos porque son, porque tienen elecciones presidenciales en este año. Más de 70 países, más de la mitad de la población tiene elecciones presidenciales este año. Entonces, los gobiernos están gastando de manera importante generando también esa liquidez. Y este exceso de liquidez, tanto del lado monetario como del lado fiscal, infla todos los mercados. Y uno de los activos que está inflado es el peso mexicano. Igual que el oro, igual que el bitcoin, igual que varios índices de bolsas en distintos países, Estados Unidos o en Europa o en Japón, que están en máximos históricos. Entonces, esto se termina cuando termina el gasto electorero de todos los países. Y después va a haber una seca, va a haber una seca. Y cuando los bancos centrales, pues, estén recogiendo dinero más, con más ímpetu, ¿no? Cuando terminen las elecciones, sí. Y los mercados luego suelen anticiparse a los hechos económicos, ¿no? Entonces, quizás en este cuarto trimestre veamos ajustes en los mercados. ¿Qué tan fuerte es esta burbuja? Yo pongo, como ejemplo, este parámetro. La relación precio-utilidad promedio de la bolsa de Nueva York, el Standard & Poor's. El promedio histórico de la relación precio-utilidad por acción es 15 veces. Se paga un precio, en el precio de la acción, 15 veces las utilidades que hay por acción. En promedio. Bueno, pues, ahora el promedio está en 28 veces. O sea, casi a 5.300 puntos en el Standard & Poor's. Está 28 veces este parámetro de la relación precio-utilidad. Carísimas las acciones. Prácticamente al doble de su promedio histórico. ¿Esto no puede ser un elemento para un crack? En la medida que esto se prolongue y que sigamos viendo tendencias alcistas eufóricas por estos excesos de liquidez y con la expectativa de que ahora sí ya van a bajar las tasas y se prolongue, sí, el crack, el ajuste será más importante y tendrá un mayor impacto en la actividad económica futura. Así es. Difícil de pronosticar porque no sabemos bien a bien cuándo la Reserva Federal pudiera cambiar de opinión. Mucho dependerá de cómo vaya evolucionando la inflación. Pero esta cuestión de la sequía es global, ¿eh? Es todo el hemisferio occidental. Oye, una pregunta que imagino que está en la mente de muchas personas en México. ¿Puede afectar el peso o dólar las elecciones? Sí, también hemos puesto escenarios, ¿no? Y ya nos hemos platicado aquí. Un escenario en el que hay poca ventaja de Xochitl. Y que el presidente no lo reconoce o sale a anular las elecciones. Y pues ya la sociedad civil está organizada y todos vamos a las calles y de repente empieza a haber muertitos, represión y muertitos. Esa inestabilidad social sí te puede llevar el tipo de caer para arriba. Otro escenario extremo que también puede generar presiones cambiarias nos parece es que Claudia Sheinbaum ganara con el control del Congreso. porque si la señora Claudia no tiene margen de maniobra porque todos los candidatos a diputados y a senadores han sido nombrados por el presidente. Los gobernadores también fueron nominados por el presidente. Tiene la espada de Damocles con esta... ¿Cómo se llama? ¿Lo de mandato? Ah, sí. Revocación de mandato. Revocación, sí. Pero tiene el control del Congreso y entonces tiene que seguir la agenda del presidente y los cambios constitucionales y terminar con las instituciones y con los contrapesos y con el poder judicial, etc. Puede que tampoco le guste a los mercados. Es el escenario extremo donde gana Claudia Sheinbaum con el control del Congreso. Es un escenario, desde tu punto de vista económico, no es el mejor escenario. ¿Tú por cuatro inquinas? No, por Atlantis. ¿Te harías un tatuaje de Atlantis? Tú no tienes tatuaje, ¿verdad? No. Eres de mi generación. ¿Tatuaje? No, pues ¿dónde estuviste preso? ¿Por qué me inclino? No, pues... No creo que las encuestas estén reflejando el potencial voto de castigo que puede tener esta administración. Y creo que la decisión está... Sí habrá un voto de castigo ya, ¿verdad? Claro que sí. Las últimas cuatro elecciones presidenciales, ¿quién ha ganado es el voto de castigo? Creo que no hay un gobierno que se merezca más el voto de castigo que la actual. Bueno, bajo la óptica clase mediera. Contra eso hay dos factores que lo contrarrestan. Las dádivas clientelares, ¿no? La inconsciencia, la ignorancia del pueblo y el resentimiento social que tiene dividido el país. Ernesto... ¿Quién ganará? Después de 35 años o 40 años de amistad que tenemos tú y yo, me da mucha pena tener que reconocer públicamente que nos vamos a morir sin ver el país de pie en el lugar que muy justificadamente merecen las nuevas generaciones. No estoy de acuerdo contigo. Qué bueno. Te mando un abrazo muy especial. Igualmente a todos. Dios velo. ¿Nueve? No, este... ¿Diez? Ahorita quedamos de acuerdo. ¿Vale? Sí, diez, está bien. Perfecto. ¿Diez? Sí, ok. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Un abrazo. Hasta luego. Una pausa. ¡Gracias!